Que triste estaba el aire, girando el vial, sin nada que escuchar No me baño hace un año, no puedo más, dan ganas de llorar Y un día aparecí, hoy sí te divertís, lavándotela sin parar Yo soy Doc, vos Black, y un Doc serás No, 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 no Soy Black, cerra el placar Me cabe el choripán con una buena, fresca, pura grasa Con escabio corre por mis venas Mientras vos te lavas con antibacterial No me lave las manos después de mea Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Pero me amas igual Pero yo te amo igual No, 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 te lo sientes Vos sacate el barbijo Te invito a tomar una birra del pico Amor, anda y fíjate si se revien las puertas Que la llave del gas no ha ya quedado abierta Yo soy Black, vos sos dos, diferente es mi amor Pero juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Black Yo Black, somos lo más Pero me amas igual Pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto Si me fijo no te elijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a banquería Somos muy diferentes pero te amo igual Yo soy Black, vos sos dos, diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Black Yo Black Somos lo más Yo soy Black Yo Black Somos lo más Claro, me quedé hablando con Cayetina Y después de hablar con Cayetina me quedé hablando con Corol Digo, ¿por qué si yo estaba en la puerta cuando estaba el último tema de Corol? Igual te pararon ¿Quién me paró? Acá no había, estabas hablando con alguien Con Cayetina Ah, era Cayetina Claro Digo, lo flaca que está Digo, ¿viste lo que es? Y esas tetas Esas tetas Esas tetas Lo flaca que está, no la reconocí Yo pensé que era una de las tantas personas que vienen a acercarse Que vienen a pedir Tienes el look pedir Yo pensé que te estaban diciendo, che, mira Siempre la cargamos un poco porque no, va con joguineta, me gusta, me gusta ese estilo de mujer y es lo que le estaba diciendo a Corol Que lindo cuando hay una mujer así tan despojada 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 de todo concepto de la fuera Porque viste que uno todavía siempre piensa en la mirada del otro, lo que van a decir, cómo te van a... Y estar un poquito loca te permite salir de esos parámetros Te corre Te corre Un poquito estoy diciendo, no locura total, no, no, un poquito Che, qué fresquete que hace acá, eh Está fresquito, no, recién me vino con un coche Dale ¿Qué se vino de... te pusiste... Remera, remera negra, está patovica No, no, para que no lo veo Te pusiste una remera de manga corta con polera No Me estoy volviendo loca, no, yo te veo una polera desde acá No, no, no Qué puto Está muy puto Cómo se vino a puto Pató a puto Pató a puto ¿Cuál es el look de tu operador? Pató a puto Operador pató a puto Hoy vemos, luciendo un look pató a puto Adelante, Marcelo Arese, con ese look pató a puto Muy bien, gracias Qué elegancia Qué elegancia en el vestir Porque te levanta el cuello A mí me da mucha ternura los hombres que se sienten elegantes Y de pronto que... Más los hombres que las mujeres Sí Me dan ternura Las mujeres como que somos del palo, ¿entendés? Entonces nunca me... Pero el hombre que se arregló un poquito Y de pronto no se dio cuenta de que está pato a puto De que no, ¿viste? Porque hay un límite Capaz que fue a un negocio Y le dijeron ¡Sí, llévalo! Se usa Y no... Por eso tiene que ir con la mujer a comprar Después termina yendo... ¿Vos vas con tu mujer a comprar? No, yo me compro solito No, pero tiene que ir con la mujer a comprar Bueno, vos sabés que ayer casi... Se me rompieron estos lentes ¿Ves que estos lentes ya no dan más? No pueden más, claro Luego entonces me fui a comprar un marco Y me ofrecieron un marco pato a puto Pato a puto Ojo, no se dejen llevar por los chicos jóvenes que les dicen No, esto te queda genial Porque capaz que no es tu look El look pato a puto no es para todos Gracias, Bombón Sí, sí, sí Pato a puto ¿Y cómo era el marco que me ofrecieron? Era un marco transparente Entonces cuando yo me lo puse dije... Pato a puto A mí el transparente me da soldador Está, o entre ser un lente de protección Sí O no es para mí, es pato a puto Y yo dije, no, dame un marco No, no, no quiero, no quiero Pero por eso entiendo ¿Por qué los hombres van a comprar con las minas? Claro ¿Viste que el tipo va y la lleva a la germo? Yo nunca accedí a ese lugar Nunca nadie me dio ese lugar en la vida Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Yo agradezco a mis parejas que he tenido Que nunca me han dicho ¿Me acompañas a comprarme un jean? ¿Cómo me queda, amor? Mal A ver, probate Yo le haría probar 28 A ver Probate uno con pinzas ¿Otro más? Sí, probate Pero no me marca mucho Lleva un color kaki bien apretado Que le quiero ver cómo le queda ¿Sabes que no me cierra? Pero dale, aprieta, aprieta Se usa así ahora Se usa apretadito, gordo Dale, 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 dale Y te abren todo Y te abre Porque uno cree que el hombre no tiene vergüenza Entonces le abrís todo Es lo que más tenemos Le abrís el No, no me abre No me abre Sí, sí, mirá Mirá, decime No le queda bien No le queda bien Mete la panza No me marca mucho la panza Porque ya vas a adelgazar Abrochatelo abajo de la panza Abrochatelo abajo de la panza Ahí está Y después las mujeres adquirimos esa costumbre Y ya directamente no vamos con ellos Directamente se lo compramos sin preguntar Entonces el tipo está vestido por nosotros Es un nene Cuando vos entras en esa pendiente De que le llevas la chomba El marido nene Le llevas el pantalón Ya le compraste los calzoncillos Ya le compraste los pañuelos Ya le compraste las medias Ya pasaste a ser la madre Olvidate Porque esos son regalos de madre y de abuela Media calzoncillo y pañuelo ¿Qué es esto? ¿Qué me trajiste? Que te traje lo que me parece Un pañuelo para de seda Sí Yo no uso Pero a mí me parece que te va a quedar bien Lo vi, ¿sabés a quién? Al marido de Rita Sí Y le queda perfecto Y a vos darías como un ganadero Ganadero Y se pone y sale Un Echeveré Yo creo que seas como un Echeveré Te compré un gorro Echeveré Qué lindo Y sale, ¿no? Pero viste que, claro El sombrero Echeveré y el pañuelo Redá, boludo Y un náutico Y un zapato náutico Súper Porque las minas también Conozco muchas mujeres No, insisto No es mi caso Porque para mí cada uno Se tiene que vestir solito Y dejarse de vestir por el otro Pero cada uno Se tiene que vestir solito La mina que Engancha a un tipo Y le cambia el look Y le va Y le compra las camisas Y le dice Cómo tiene que poner los pantalones Y lo cambia a su manera ¿Para qué? Para sacarlo a pasear ¿Para qué? Para que te lo vean las otras Algunos los mejoran, ¿eh? La mayoría te lo... Acordate de Cecilia Roth con Fito Lo mejoró ¿Cómo lo mejoró? Lo mejoró Lo re mejoró Lo mejoró Hasta peluquero le puso Pero ganó Ganó, 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 ganó Bien ahí Fito que se dejó Bien ahí Fito que se dejó Se dejó llevar Pero lo mejoró Lo mejoró Nunca volvió a ser el Fito de antes No, no Ahora está un poco más Fito de antes ¿Se fifiteó? Se fifiteó Ahora se fifiteó Pero cuando estuvo Digamos desde la época de Cecilia Porque a Fabi no le importaba Cómo estaba vestido Fito Fabi estaba en otra historia Estaban haciendo música Estaban creando La mayoría de nuestra La maravilla de nuestra música nacional Creada por esos dos monstruos O interpretada por una Y creada por el otro Divino Y después la otra Un poco le dijo Bueno, a ver Vení, vení Te pones esto Te pones aquello Te pones el otro Y le cambiás el look El tema es cuando le cambiás El look Vos le podés comprar cosas al otro Dentro de lo que el otro usa Claro O sea Si yo te veo Yo lo veo A Calostro Todo el tiempo Con busito ¿Qué le compramos? Busito Buso No, le voy a comprar una camisa Como el de la Barbie Le compro busito y remera ¿Te acordás La campera Ferrero Roger Que lució Betular Cuando Betular se la puso Y no se la sacó más ¿Dónde estábamos? ¿Era un cumpleaños? En el cumpleaños de Beto No, no, no Cuando Damián encontró una campera Que parecía un Ferrero Roger Que era obviamente de Barbie La vio de lejos La vio de lejos Esa mirada de loca Que no se equivoca Y fue Tú eres para mí Y agarró la campera Al grito de Tú eres para mí Y no se la sacó en toda la noche Y la lució Y lo bien que le quedaba Porque esa campera Es para Es para Damián Para Betular ¿Sabes qué? Sí Le voy a preguntar a la Barbie Dónde se la compró Y le voy a regalar una campera Betular que fue el cumpleaños El 20 de octubre Y la está rompiendo La está rompiendo Era obvio que la iba a romper Todos sabíamos Conociéndolo Que cuando la tele lo viera Lo iban a amar Como lo amamos nosotros Está rompiendo Porque es él Horrible Le dijo a uno ¿Cómo está La masa del peón? No, horrible ¿En qué sentido? Pues no hay metáfora Pero aparte Mientras caminaba Y no paró de caminar Y le mandó Horrible Lo amo Es el ojotero también No, es ojotero ¿Qué querés? Claro, tira de lejos Vos pensá que él aparte Es muy joven Y se hizo en la cocina En la mirada de la cocina Que es prácticamente militar Donde el otro te dice No hay tiempo para que yo te acaricie Mientras te digo que está mal lo que hiciste Franco tirador Estás como el ojete lo que hiciste Vamos, de vuelta Empezá de vuelta Es la mirada del francotirador No hay otra forma No tengo tiempo para explicarte Mientras vos lloras porque no te salió la masa de un budín Vamos, de vuelta Empezá de vuelta Subiéndose el cierre de la campe De la campeona Ferrero Pero volvamos al hombre que se queda adentro del probador Esperando que la mujer le elija Eso yo lo hago Lo hacía Ni siquiera lo hago ahora Lo hacía con mi hijo Entonces iba y agarraba de los percheros Y le decía A ver, fíjate Fíjate que te puede gustar de todo esto Porque le vas como Lo vas llevando Aprendí de TT Porque una vez fuimos de viaje con TT Coincidimos en un viaje con TT Gustavo Y la vi como lo hace Y es una genia Va con el pibe Le dijo ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Sí, le decía él Vicente, ¿no? Sí, más o menos Bueno, a ver Le daba todo para probarse Y le quedaba todo divino Y me decía Qué lindo que lo hizo No es que lo hizo a su manera No, no Lo hizo como él era Un busito Un jeep Porque los pibes tienen tanto para ponerse Un jeep, un buzo Una remera Sí, pero hay un delicado límite Pero hay una cosa entre No, este color no este es más lindo Viste que si no los pibes te elijan todo azul Sí, yo fui una milonga cuando era nene Yo era el nene viejo Nene viejo Ay, nene viejo Que te crezcan los pendejos Nene viejo Vamos, nene Porque el nene viejo La mujer lo viste al nene Como al marido Nene viejo Nene viejo Y en la foto que tengo De todos los cumpleaños de mi Tenés que ir bien vestido Y bien vestido era Es de viejo Nene viejo Con zapatos color marrón No, no, no Nene viejo Nene viejo Ahora por suerte hay como también Hay un mercado para los niños Hay un re mercado Pero antes no había mercado del nene viejo Era el nene viejo Era como ropa para un enanito Entonces vos le compraba lo mismo Ropa y lo mismo Para el niño Yo iba a lugares donde me compraba En el centro comercial de Morón Que era para gente grande Y te atendía un señor grande Totalmente Nosotros hacíamos la salida En Floresta Era un lugar que llamaba EBG Que nombre Sobre Avenida del Trabajo Hoy Eva Perón Y ahí salíamos Mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo Era la salida La salida Tres cuadras Tres, cuatro cuadras de casa Íbamos todos a comprarle a mi hermano Había algún evento Y había que comprarle una camisa EBG Bienvenidos a EBG El lugar en Floresta Que te viste como un señor mayor Aunque tengas diez añitos Y un nene Y era un nene, pobrecito mi amor Y se iba vestidito de viejito, mi hermano Un minimoso Igual nunca un traje Nunca, nunca le compraron un traje Vos ves ahora que hay niños Que los padres insisten, viste En vestirlo cual nene viejo Porque les parece gracioso Sí, sí, sí Viste que le meten un Que está bien A veces está bueno ponerle ciertas cositas Pero el nene está incómodo No es incómodo para el nene No, no Tal vez estaba uno en un cumpleaños De un año, ponele Un año y medio Le habían encajado tiradores ¿Sabés lo que ese nene Con todo lo que se enganchó? Molesto Al año Con los tiradorcitos Mi vida Date cuenta Ponételos vos Si te gustan tanto Pero el nene no está cómodo No al tirador No al tirador y al nene Tirador Más nene solamente para usarlo de gomera Claro Si vos querés que el nene lo hagas de gomera Le pones un tirador Es una invitación al bullying Es una invitación al bullying Es una invitación a que se te enganche en todas las puertas Un peligro Es un peligro Un peligro Es el nene Es el peligro andante Todo golpeado Todo golpeado ¿Qué pasó? Le pusiste tirador No, es que es así Y aparte cuando la mamá te lo viste Porque las mamás vestimos a los hijos Vamos a decir la verdad Y lo presentás Y el padre te dice ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Más que nada lo hacen con los varones ¿Qué le metiste al nene? Con las nenas te dejan un poco jugar Me imagino Yo no tuve nena Pero me imagino que te dejan jugar un poco Y participa más la nena Yo no sé si era capaz Era muy pasivo En mi cosa Te dejabas Te dejabas Hasta que me di cuenta Digo Me vi en una foto Negra Digo ¿Cómo fue? A ver ¿Cómo te diste cuenta de que eras un nene viejo? Me vi en una foto Y primero vi Primero lo que noté es el pantalón Muy planchado Me habían planchado Con raya Con una raya Pero ¿sabés lo que era el orgullo de tu madre? Que vayas bien planchado con esa raya Era sinónimo de limpieza Era sinónimo de Acá hay atención de esta nene Hay una casa atrás Hay una casa atrás Hay una familia Una educación Pensaba que no hay una familia acá Acá hay una mesa Que tiene mantelito en el medio Y se le pone adentro un florerito o algo Pero ¿sabés qué era ese pantalón Que estaba extremadamente planchado? Era de un color gris Todo era gris Muy claro Todo era gris Pero no No tiene nada ¿Por qué es pantalón gris para los chicos? En un cumpleaños Si no están yendo al colegio Y zapato marrón Zapato no No El zapato negro también Era un visitador médico Estaba En un cumpleaños Ocho años También hay nene El nene colectivero Porque le ponen la camisa celeste Celeste No le ponga la camisa celeste al nene Y anteojo negro Y anteojo negro Pero bueno Todos hemos sido en algún momento O hemos visto como nuestros hermanos Como nuestros parientes Como nuestros primos Más que nada se ve en el varón En la nena no te das cuenta La nena ya somos más rebeldes de entrada No nos gusta el moño Nos nos sacamos el moño a la mierda Hay como un Hay un Ya somos De chiquitas combativas Sí No me gusta Me pica No me gusta Antes se utilizaba Un término que era Baronera Claro A mí me encantaban Mis amigas varoneras Éramos las que cogíamos más rápido No sé Aparte Cuando éramos grandes Éramos las que primero Los muchachos se fijaban en nosotras Las varoneras La varonera La que te juega al rango La que te salta La que se trepa al árbol Obvio La que hace todas esas cosas Pero que es nena Es nena Pero le gusta la gente Le gusta embarrarse Le gusta el árbol La caída Todo Lo que como debe ser Qué hermoso Qué hermoso Pero hay gente Hay gente grande todavía Que sigue siendo Como vos decís A los probadores Y el cómo me queda Que son las carnes de cañón De la empleada Que le pone cualquier cosa Cuando va sola Lo agarran de atrás Le dicen Bien, bien Te quedas ajustadito Y el otro Por hacerse langa Igual yo creo Que hay que enseñarles A los pibes Cuando uno tiene hijos Que hay un momento En que tienen que ir A comprarse solos Sí Porque te miran Te miran todo el tiempo A ver cómo Si está bien Si te preguntan Entonces ahí Tenés que delegar O decir Bueno Ya tenés que empezar A verlo vos solito Esto Sí Porque si no Después le pasás Directamente la posta A la mujer A la novia mujer Criaste un boludo Criaste un boludo Criando un boludo ¿Sabés qué gorda? Es que Criaste un boludo Te lo tengo que decir gorda Criaste un boludo ¿Por qué? Porque tu hijo Es un boludo Pero se lo vestí bien siempre Pero hasta los 22 años Lo vestiste Mabel Pero mirá Qué lindo que está Mirá No Se le cagan de risa Cuando pasa Se le cagan de risa No me diste bol a mí No me diste bol a mí Hermoso Y criás Un señor López El de las puertitas Del señor López Claro Que después quiere aparecer En otro universo En otro mundo Me quiero escapar De mi crianza Pobrecito Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tema? En Estados Unidos Trump Bueno Ayer Trump ¿Va a ganar Trump? ¿O no? Va a ganar Trump Lamentablemente Para el universo Lo lleva a la Corte Suprema En este tiempo Aumentó la Corte Suprema Claro Ya hizo Armó toda la Corte Como él quiere Todos conservadores Tengo entendido Por lo que Escuché de la gente Que sabe Yo no tengo idea Así que yo pregunto Porque no sé ¿Viden para ganar? Tenía que ganar Por escándalo Cosa que no está sucediendo No está sucediendo Está muy apretadito Está muy apretado Todo se decidía Supuestamente En el estado de la Florida Que tenía que ganar Donald Trump Y Donald Trump Ganó Entonces Está todo como Ya judicializado ¿Por qué judicializado? Porque Trump Ayer puso A la madrugada Me quieren robar La elección O gano yo O les voy Ya tengo a todo el Senado Como me lo armé O gano yo O les armo un quilombo Que lo tendría que haber hecho Macri eso Estuvo flojo ahí Tendría que haber hecho eso ¿De armar quilombo? Sí Claro 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 Porque él tendría que haber Armado mejor La corte todavía De lo que ya la tenía armadita Se le dio vuelta Y tendría que ahí haber Este dicho Bueno no Y todos Con la ayuda de TN De La Nación De Infobae De todos los canales Les hubiesen dicho Que era fraude Que ganaba Y que ganaba él Quiso meter Quiso meter dos supremos Por decreto ¿No? Sí Pero no No pudo Qué pena da Están todos muy enojados Con la corte suprema Con el fallo ahora Que sacaron de los jueces estos Yo tampoco entiendo demasiado Bueno La corte suprema Decidió que estos jueces Van a estar Viste los tres jueces Los que habían metido Como de palanquita Como los metieron ahí Para que acomoden Ciertas causas Que son importantes Para determinado público Los pasos Que tienen que ser legales Que pasar por el senado Bueno Soy el jefe supremo Soy Dios Sí pero no pasó por el senado Puedo decir lo que quiero Puedo hacer lo que quiero Bueno La corte suprema Resolvió que van a seguir En su cargo Pero interinamente Hasta que vuelvan a poner Con los procedimientos legales Los jueces Que tienen que ser Entonces esto lo tomaron Ah hijo de puta Este es un fallo A medida de ¿Quién? Cristina Es lo que uno lee En las editoriales Por ejemplo De Joaquín Morales Claro Obvio Si es algo Que pusieron A dedo Y que no fue Digamos Legalmente hecho Es porque Cuando lo querés sacar Es porque No querés que Lo acomodó Cristina Para no ir presa Claro Que ya tendría que haber ido presa Después de cuatro años De gobierno macrista Tendría que haber estado ya presa Hace años No llegamos No llegamos No llegamos Bueno ¿Qué va a pasar con Macri? Bueno Con Trump Con Trump Y bueno A esto se resuelve ahora Vía judicial Y todavía están haciendo el recuento Viste que ahora se implementó Que votaban a distancia Votaban El voto por correo Entonces están haciendo el recuento Que son millones de votos Igual Mucha gente votó Muchísima gente Es lo que por lo general El 70% En una elección Que no es obligatoria Pero tiene que ver El porcentaje Con todas las elecciones De la región Que son obligatorias Votó un montón de gente Pero ahora ganó en lugares Muy estratégicos Trump Ohio Florida Texas Es el mapa Ganó en el centro Supremacía blanca Odio al negro Pero el yankee es así Yo no sé si hay fraude Los yankees son así Votan eso Aman a John Wayne Todavía A Ronald Reagan Claro Entonces no sé si no son así Los yankees Salen armados con metrallador A manifestarse Y te danzan Y hay algunos En algunos sectores Que pasa que en las periferias En los costados Quizá Donde tienen otros pensamientos Un poco más modernizados Pero el centro De Estados Unidos Pero si vos ves el mapa Y ves la cantidad De votantes Está sucediendo Lo que está sucediendo En casi todo el mundo Es la polarización El 50% Quiere ir para un lado Y el otro 50% Y si la mitad del mundo Hacemos O para arriba O para abajo Hemisferio Hemisferio Este Este y oeste ¿Es el hemisferio También este y este? O el norte y sur Este y oeste Hacemos este y oeste Y que porque si no El norte le quedan a todos Y el sur Capaz que Viste que siempre Los del sur Este La pasan peor Que los del norte Pero ahí te manejan No siempre Ahí manejan los cuatro climas Tener los dos polos Vamos viendo Hay que Hay que Y que vayan Todos para un lado Y todos para el otro Bueno así era En la guerra fría Donde todos los del este Estaban los comunistas Todos del este Y nos querremos Porque basta de cosas fusión Basta de comida fusión Basta de fusionarnos Sí, 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 sí Pero bueno Está complicado Está complicado El tema en Estados Unidos Esto se resuelve Yo quisiera que Porque le quiero preguntar Y me gustaría que se conecte Humberto Tortones Porque le quiero preguntar Él sigue la elección Vos viste Que él habla Por su propio conocimiento Y por lo que escucha En el auto De María O'Donnell Periodista Periodista Un gran periodista Humberto Tortones Periodista especializado Que todavía Debe estar Haciéndose el prensado Debe estar Debe estar Con el conteo de votos O tatuándose La cara de alguien Del ganador ¿No? Tatuándose la cara Del ganador El Humberto tatuado Mirá Y todo esto Es por electores Viste No tengo idea Es muy complejo Para que yo Una vez me lo explicó Vicente Pero yo ya estaba Haciendo otra cosa Dije No te entiendo ¿Viste cuando no querés entender? No, no sé No te entiendo Ya ganamos la elección Pero quieren hacer un fraude Iremos a la corte Para evitarlo Dijo Donald Trump Así arrancó Así arrancó Y ya te va a cuestionar todo Claro Porque John Biden dijo Creemos que estamos en camino De ganar la elección Listo Ganaron los dos Los dos a la final ¿Los dos ganaron? Y uno dice que ganó Y el otro también Los dos a la final Anoche vieron un poquito Yo mientras salí De la casa de Downton Abbey Vi Pasé por TN Y lo vi a Nelson Que estaba Estaba pobre Viste cuando el periodista Ya se acostumbra Igual tengo un gran respeto Por Nelson Castro Debo decir Que respeto muchísimo Su trabajo Siempre Y aparte Nos lo realizamos Cuando lo mandaron ¿Te acordás? Cuando lo mandaron A la NASA Que lo metieron En el Sputnik No sé dónde mierda Lo metieron En el Sputnik La NASA No tiene nada que ver Pero no importa Que lo metieron Adentro de un cohete A mí me dio cosas Donde había quilombo Más allá de esa humorada Me parece un señor Que defiende Sus pensamientos Es un señor muy inteligente Y que ha estudiado un montón Y anoche Se ve que con esta costumbre De los canales Donde vos En vez de la información Vas tratando De llevar la información Hacia donde vos querés Que suceda Viste cuando Siempre lo dice esto Paulo Pablo Cablan Que a veces Las investigaciones Pierden su Su sentido Cuando lo que hacen Es Tratar de convencer Tratar de hacer El preconcepto Que ya tienen O sea En vez de investigar De cero Se hace Desde el punto De vista De que Parten De una De una premisa Ya establecida Direccionarlas Claro Direccionan Lo que va sucediendo Entonces obviamente Después no sucede Entonces queda nulo La investigación Lo que estaban haciendo Y él siempre lo comenta Como algo que sucede Muchas veces En las investigaciones policiales Y ayer Te dabas un poco de cuenta Que quería torcer La 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 votación Pobre Nelson Hacía todo Para decir No, no, no La gente está en el lugar Porque parece que ahí ganó Biden Está ganando Biden En ese lugar Y vos veías Cri, cri Cri, cri Una desolación Y ahí están todos Ahí están todos Y vos no veías a nadie Entonces O es Que te juega una mala pasada Tu deseo O ya están tan acostumbrados A direccionar la información Que no la pueden Que lo hacen así No lo sé Ayer con Nelson Castro Mientras unos Mostraban las imágenes De los republicanos Festejando En 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 Florida Nelson Castro Comentaba Soto Boche Casi por atrás Y No, acá me dicen unos amigos Que estamos perdiendo Y se escuchaba Y salían Sí, sí Y salía pobre Amigos demócratas ¿No? Bueno, pero él va mucho por allá Nelson Castro Nelson Castro va mucho a Estados Unidos Sí, claro Y conoce Y es un señor conocedor del tema Pero bueno Direccionó un poco Su sentir Mirá el mapa, negra Es todo rojo Es todo rojo Es todo rojo Las puntitas azules Por eso las puntitas Los extremos Es como que Tienen otro criterio Capaz que piensan más Porque están cerca del mar No sé Rojo republicano ¿No? Sí, sí, sí Rojo republicano Y estamos viendo el mapa de Estados Unidos Donde las zonas industriales Y agrícolas ganaderas Están todas con Donald Trump Los laterales Están todas con los demócratas Pero se está poniendo caliente Y pensar que estos deciden El futuro del mundo Igual yo no sé Hasta qué punto puede haber Un fraude electoral En países tan como Estados Unidos Mirá ¿Vos te acordás Que en una anterior elección Al Gore Por ejemplo Que todo el mundo Decían que le virlaron La elección en Florida No recurrió a la Corte Suprema El tipo dijo Prefiero preservar La democracia Y el sistema de los votos Antes que judicializar Esta situación Pero a Trump no le importa Nada más que el mismo Él está enamorado Del mismo Y de su voz Y de sí mismo Y de su poder Qué tremendo Qué loco que le des Poder a un loco Qué tremendo Qué le pasa A determinado pueblo Que le da poder Está bien El otro no es gran cosa Pero con tal De que no gane Uno que Sabés que Es el daño El extremo Y piensa en Bolsonaro Claro Bueno Estamos en comunicación Sí Estamos en comunicación Directa Con nuestro Enviado especial En Washington D.C. Lo que sabe Lo que sabe Cómo te abre la cabeza Este gran pensador La estadística Periodista Periodista Estadista Alguien que sabe Muchísimo del tema De Estados Unidos Y que sabe Ha seguido Muy de cerca Esta votación Tan reñida De Trump Bienvenido ¿Cómo estás Humberto Tortones Muchísimas gracias Los estaba escuchando Desde acá Yo me vine a Connecticut Que es el lugar Donde yo más viví Más conozco Sí Donde No gana Especialmente Trump Pero quiero darles Las bienvenidas Desde acá Yo me desperté Hace un rato La verdad que los horarios Son distintos Y los escuchaba Es un programón Lo que hacen Me encantó Cuando hablaban De los nenes Muchas gracias Increíble Estados Unidos Está que arde Están La verdad que no sabemos Para dónde vamos a disparar Pero se va a disparar No, pero van a disparar seguro Si gana Trump Seguro disparan Quedate tranquilo Se me fue la Se me fue la voz del sonido O sea A ver ¿Nos escuchás ahí Humberto? Porque estamos en Está en Connecticut Correctamente Está en Connecticut Humberto Tortones Desde Connecticut El lugar donde él Trató de hacer un mundo Cuando muy joven Él se fue a Connecticut A trabajar Y estuvo varios años Viviendo en un departamento Que iba en viento Iba y volvía en viento Porque hay mucho viento En Connecticut Muchísimo Y hoy está comunicado Con nosotros Te escuchamos Sí Ahora sí Ahora sí estoy bien La verdad que yo lo sufrí acá Por eso me parece Increíble Que la pop En un esfuerzo muy grande Me haya mandado Acá Sabiendo el riesgo Que hay ahora En este momento Con todo Con el virus Y todo Sí Pero Nacho Vivas Nunca Nunca Va a tener un problema Para meter la mano En el bolsillo Nunca No, no No te escatima un peso Nacho Vivas No No, no escatima en nada Y aparte Me dijo Humberto Te vas ya Le dije ¿Puedo ir en primera? Bueno Vamos a verlo No, me mandó el turista Bueno Bueno, tampoco la pava Pero bueno La cuestión era llegar Y acá estoy con todas las votaciones Dándole minuto a minuto Todo lo que quieran saber ¿Cómo está la comunidad latina? Humberto Quería saber ¿Cómo está la comunidad latina En Estados Unidos Con respecto a las elecciones? Vamos a abrir Siguen pensando en este país Como la gran oportunidad Pero ya no con tanto canto No estás cantando la canción Que vos tanto cantabas En Estados Unidos ¿Te acordás? Vamos a abrir Claro que sí Latinos en Estados Unidos Vamos Vamos que sí Vamos a abrir Que en la unión está la fuerza ¿Qué onda? ¿Cómo está el latino entonces? ¿Cómo se siente? ¿Se siente que Trump lo está protegiendo ahora? Bueno, ahora dicen Otra vez nos protege Trump La verdad es que ellos no Donald Frank Frank Donald Frank 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 Sí, Frank Caímos otra vez en la mano de Frank Pero el latino ¿Sabes qué? En general también El latino que vive en Estados Unidos Latino en Estados Unidos Por eso cantaba y cantaba Y cantaba Ya pensaban que ya se fueron Pasaban cantando Pasaron cantando Dos segundos Y se van rapidísimo No se sabe bien por qué No, porque están muy nerviosos Pasan caminando Van caminando Van por la calle Caminan Y después vuelven Ahí van Ahí van Es un criterio raro Que tenemos que aprender rápidamente Todos No, están muy nerviosos Los latinos Porque ellos Están acostumbrados Cada cambio es Se la van a agarrar con nosotros No, nos van a echar Nos echan del país Hay muchos niños Que han quedado separados De sus padres Por el tema de la inmigración Recordemos que Se han dado Le ha dado con todo Pero en realidad El votante El americano Es el fuerte Es el que lleva El Winchester En el auto El fusil Abajo de la camioneta Y que está preparado Para la lucha Que puede ser un marín Que puede ser O sea Que es Estados Unidos Que pone en el himno Para Y se pone la mano en el pecho Y canta Y canta Y que canta Pero que a la noche También se pone un suspensor Y tal vez de lo fuerte Que se hace romper el culo Que eso también está Ah, no sabía que eran así Los votantes de Trump Qué linda tradición Yo pensé que eran más Mataputo a veces Sí, pero Tienen una parte oculta Donde ellos dicen Nosotros tenemos que Para luchar Tenemos que saber todo Y se van Se infiltran En las noches Fuertes De Estados Unidos Y ellos se creen Son los grandes luchadores ¿No? Humberto Con respecto a los latinos Y ahora el pueblo Para que me están pasando Unos latinos por atrás Para que me están pasando Unos latinos Adiós Vamos a unirnos Qué increíble De la Argentina Sí, vamos a unirnos Claro que nos vamos a unir Los latinos En el final de la campaña Donald Trump Volvió a sacar el tema Del muro De la construcción del muro Y parece que eso Hizo que gane el votante Al votante duro Qué pena el mexicano Con respecto a la construcción Del muro Yo sé que vos tenés Una relación con el votante Mexicano muy estrecha Humberto Con todos En realidad con todos Yo al poder vivir acá Y al poder verlo Hace mucho tiempo La verdad que a mí No fue un país Que me dio oportunidades Porque la verdad No a todos Hay algunos Los que le dan la oportunidad Y quedan con la casita Aunque sea afuera Lejos Viajando mucho Pero que tengan que poner La bandera de Estados Unidos Están agradecidos Pero Yo te digo A mí que me costó Yo veo al mexicano Al mexicano lo veo Más aguerrido Más con ganas De decirme Si me pones un ladrillo Yo te pongo otro ladrillo Arriba Pero antes También te lo tiro Por la cabeza Fuerte Fuerte Igual está Como primera senadora No sé si la puso Trump Seguramente sí Porque está en su gobierno Está la activista LGBT Sarah McBride Que es una primer trans La primer trans En la historia De Estados Unidos Que ocupa Una banca De senadora Eso es importantísimo Pero No la puso Trump Discúlpeme Elizabeth Bernardo Está hablando en inglés No la puso Trump La eligieron La eligió el pueblo La eligió el pueblo No la puso Trump Nosotros siempre recuerden Aquellos que siguen Este programa Recuerden que nosotros Más que nada Confundimos No informamos Es verdad Que hay una Hay una senadora trans La primera senadora trans Pero no sabemos Si la eligió Si los senadores Son elegidos por el pueblo Si los ponen a dedo Porque como puso A los que quería él Sacó y metió Como quiso No sabemos Pero capaz que estaba Preparando las elecciones Y estaba abriendo Abriendo el juego No sabemos Mira Cuando se preparan las elecciones En cualquier país Del mundo Siempre hay que acomodarse Por más que no te guste A vos no te gustan Las salchichas Te comes tres salchichas Y decís que ricas que son Como presidente Porque La imagen quiere decir Que realmente El pueblo Quiere escuchar algo Que después No te lo voy a dar Bueno Eso es obvio Te muestro la vida Que no te voy a dar Te prometo algo Que no voy a poder cumplir Que despronto Si después el poder Me lleva A tener arreglos Donde Eso que te prometí No lo cumplo Me chupan huevos Y lo que yo quería Estar en el poder Y ahí entramos En el mundo De la metáfora La luz al final del túnel Ya estamos llegando Estamos cruzando el río Que la montaña Bueno pero igual Insisto Yo creo que vos Estando allá en Conectico Lo debes saber mejor Que si la gente Está ganando Trump Quiere decir Que la gente Lo está votando O sea Es así de simple Y sí La verdad Nos sorprendió muchísimo Toda esta situación Pero la gente Parece que Hay una gran parte Que está votando Y aparte La situación De los distintos lugares Acá Que son tan importantes Vamos a ver Que es lo que pasa Si igual Yo creo que él Nunca se va a dar Como vencido Nunca No te des por vencido Ni a un vencido Le gusta mucho Ni a un vencido Jamás Y ese es el miedo Que después de golpe Llama a todos sus amigos Viste Que esta gente loca Metida ahí Empieza a llamar Amigos 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 Y los latinos Que quedan Ni bailando ¿Dónde están los latinos Humberto en este momento? Acá están pasando A ver Venga Es para Argentina Ahí vamos Ahí vamos Mira lo que son Qué coloridos Qué ritmo Qué ritmo Nosotros de Argentina Y no tienen armas No tienen armas No, no, no Ellos con maracas Son maracas Qué linda Pasa nuestra amiga Del Jeep Naranja La Jeepi La Jeepi que siempre pasa Y nos saluda Bien Lo lindo de esta elección norteamericana Que después en dos meses Seguramente O en tres meses Vamos a ver un documental Porque todos hacen documental Todo el documental Ya lo están haciendo Claro, ya están haciendo el documental Se ve filmando todo Todo, todo, todo La verdad que Son cosas Estados Unidos Está pasando por un momento horrible Porque Tener a esta persona Otra vez En el poder Va a ser tremendo Para todos Pero bueno Yo ya decidí No venir acá Yo no voy a venir A vivir acá No, pasa ¿Cuándo te volvés De Conectiva? Porque sé que Si bien La radio No escatimó en gastos Sé que te mandó Ida y vuelta Es el mismo vuelo que va Es el que volvés Todavía no me compraron La vuelta ¿Podés creer? Ah, mirá Fue solo ida Porque era una oferta Que creo que no sé A quién le quedó Una oferta Que no quería volver Que me voy del país Me voy del país Y me dieron ese Pero de ida Pero ¿Y cuándo llegaste A Connecticut? Yo llegué Creo que anoche Ayer a la tarde Llegué cansado No estoy sin dormir Todo, todo Feo Perdóname ¿Y dónde estás parando? En un hotel Berreta, berreta La verdad que Me dijo Total si vas a estar Todo el día afuera Tomando Me dijo Nachito ¿Y el hotel es cerca o lejos? Es bueno el hotel Yo preguntaba ¿Es bueno el hotel? Y me dijo Sí, no te preocupes Igual estás todo el día afuera Viste, va a haber más quilombo Y no, no La verdad que es Es deplorable En un lugar muy arriesgado Donde Sí Donde salir a la noche A comerse un panche Te digo Estoy sin comer ¡Uh! Pero no te dan de comer ¿No hay ahí Un catering algo? ¿No hay en los bunkers? No hay bunkers Es solo habitaciones No tiene Sí me dieron Como si fuese un ómnibus Un alfajor Cuando llegué Que no sé cómo lo sacaron Porque viste No hay alfajor Sí Ojo cuando salgas Que no te pase Como un amigo nuestro Que salió a dar una vuelta Y le dieron Con una cerveza en la cabeza Con un cajón Es la necesidad De salir a la noche a ver Viste Cuando decís No, tenés que tomarte un auto El hombre El hombre Es muy de ganas de salir Un cajón Y hay mucho negro Con cajón de manzana De cajón de De cerveza Que cuando lo ven Y ya te huelen Como latino Te huelen Te huelen Son las minorías Que no hay minoría En Estados Unidos El negro Pero son como Los más marginados Se tiran entre ellos Mientras la supremacía Gana O sea Los marginados Contra los marginados Que es el mundo ideal Al que algunos líderes Están llevando Que el marginal O el marginado Se pelee Con el otro marginado Mientras gana lugar El cis El hombre blanco Con poder Con un lugar En la sociedad Que los representa Justamente Donald Trump Obviamente Sí, porque yo Tal cual Y otra cosa Que me pidió Me pidieron desde ahí Desde Argentina Nacho Vivas en particular Me pidió Que Para que no tenga problemas Y sobre todo Para volver Sí Que yo no la estoy encontrando Por eso quiero Quiero pedir la solidaridad De ustedes Casarme con Con María O'Donnell Que ella tiene Porque ella tiene Ella es norteamericana Ella es norteamericana Entonces si yo me caso No vamos a coger ni nada Es solo para Para tener la ciudadanía Y bueno No la estoy encontrando Si ustedes saben Más o menos Dónde puede estar Y casate con el hermano Con Santiago Que me imagino Que debe tener Aparte acaba de sacar Un librazo Ahora el librazo Te digo Perdóname Estaba pensando en el librazo El librazo Es todo el tiempo El hermano Tratando de De zafar Él De la Y diciendo Que el padre Era genial Está bien Diciendo otras cosas De Mauricio Y todo lo demás Pero Es Son todos Macri Se llama Yo le hubiese puesto De nombre Son todos Macri En vez de hermano Ojo que son todos Macri Pero escúchame El hermano también El hermano no está acá El hermano está acá El hermano está acá No por eso Yo no puedo No tengo que buscar Alguien que esté acá Cualquiera Es un trámite nomás Creo que hasta mismo Le puedo decir Que nos vayamos A la vega No tenemos algún amigo Norteamericano Que te quiera Yo qué lástima Que murió papá Porque papá Era ciudadano norteamericano Ay mira si me hubiese casado Mira si me casaba Con tu papá Qué lindo Eso sí ya Iba a ser demasiado ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Qué hermoso A mí nunca me interesó Mirá que mi padre Siendo ciudadano norteamericano Nunca me interesó En la vida Ser ciudadana norteamericana Escúchame Se me ocurre Alguien que te va a encantar Servi A ver Servi No No te agradezco Bueno Te agradezco Pero Servi Sabés que tiene No querés tener problema Vamos Cuidado Ahí está Servi Con los latinos Ahí está Servi Con los latinos Cualquiera Me caso con cualquiera No 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 Vamos Vamos Humberto Agarra el ritmo No 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 Agarra el ritmo No estás bailando bien No estás bailando Pensá como bailaba A este ritmo Ford Ricardo Ford Que era para atrás Y medio durañón Y doblaba el cuello Y durañón No no Si Genial Este es para bailar Durañón Este es para durañona Bueno Y cuando volvés al hotel Y cuando te volvés a la Argentina Betón Al hotel no tengo ni ganas Yo me lo paso en la calle Viendo que Me como mucho hot dog No hay mucho presupuesto Para comida También está muy caro Muy caro Me dijo Nacho Mirá que hay buenas ensaladas Me mandó a un lugar Si Hay una ensalada Por 7 dólares Pero Que Tampoco es gran cosa Igual yo Si perdóname Y él me dio 10 dólares Por día Para consumo Es poco 10 dólares por día Para que vayas a comer A un McDonald's Ahora Vos sabés que ojo Porque los lugares Donde te puede haber mandado Nachito Son lugares donde podés comer Tomar un trago Pero también bailan señoritas Si Uy que fuerte Capaz que no te interesa Que se te sientan encima Yo creo No sé Nunca viajé con él Pero me lo imagino Es como que me lo estuviera viendo Le dije Nacho Vos tenés idea Más o menos De quién soy yo Cómo soy Mis gustos Algo Le digo Participá un poquito De mi vida Porque le digo Tampoco yo me voy a andar Me mandó lugares Realmente Y el hotel Es medio Protituliar Protituta Protituliar Protitular Hotel de prostituta Te mandó Protituta Claro Porque se lo ve que entran y salen Por eso Es un lugar Es un lugar donde no tiene casi ventana La ventana da un tracaluz muy fuerte Pero Pero se escucha mucho Mucho jadeo Mucho Viva ¡Ahí va Trump! ¡Trump! Cuando hacen el culo dicen Trump Y yo saca Como un gol Como un gol Viste cuando te encontrás Con esos tipos Que te avasallan Bueno Viste como da la mano Trump Que te da la mano Y que te lleva hacia él Como a lo bruto Una cosa Pero qué paciencia El otro está cargando las municiones Tranquilo Está cargando todas las armas Que compró Todo 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 Dice Tengamos todo cargado Bueno Yo tengo algunas cosas más O sea La verdad que te dejaría Si querés ir a dar una vuelta Creo que te llevan Los muchachos Los latinos Ahí vienen Creo que te llevaban Hasta algún lugar Y después volví Si querés yo te dejo Porque tengo algunas noticias Algunas cosas Si querés quedarte Te quedás con nosotros Si querés dar una vuelta Con los latinos en Estados Unidos Vamos a unirnos Vamos a unirnos Lo haces Decime Decime qué querés hacer Mirá Yo preferiría ir a verlo Ya que estoy en Estados Unidos Tengo que aprovechar el tiempo Y sobre todo Para no volver al hotel Fijate que no Que cuando Si te dieron ticket canasta Para ir a comer Que no sean lugares Donde se te sientan Arriba de la polla Tené cuidado El otro día fue eso Fue en un lugar Medio abierto Dije Ay qué lindo Un lugar abierto Por el COVID Por todo Y enseguida Se me sentaron dos chicas En una En las piernas Y me dijo Nacho Sos amigo de Nachito No soy Nacho Le dije yo Es fuerte Pero bueno Es fuerte Yo creo que va a ser más fuerte Cuando nos llame por teléfono Y nos diga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar conmigo? Con el tumor Me lo has metido toda la vida Dijo Susana Así que Bueno la verdad que Beto Te agradecemos un montón No nos dijiste nada No nos avisaste de nada No sabemos quién gana entonces ¿Quién gana? Por ahora no está ganando nadie Tengamos paciencia Por un lado Y tiros por otro No gana el pueblo No está ganando el pueblo Humberto ¿Quién para vos? O sea no sabemos quién gana Pero para vos ¿Qué dice tu corazón? Casi norteamericano Sí Mi corazón norteamericano Es norteamericano latino Entonces Yo estoy a favor De que pierda Trump Pero si gana Le digo Bárbaro Trump Bien Porque es muy difícil Convivir acá Si no te matan Conteniéndolo a él en contra Si no te matan O sea que bueno No ni la saludé ¿Sabés qué? Sí La vi pasar a Lady Gaga Y no la saludé Por las dudas Ah bueno claro Ya te estás acomodando Me estoy tratando de acomodar Es como acá entonces Es como acá El ser La consecuencia del poder ¿No es cierto? Es igual Pero sí Igual te digo A mí me dijo eso Cuando me mandó Nacho Que me mandó de golpe Me dijo Humberto te acomodás Sea como sea Sea como sea Te acomodás Entonces dije No andes saludando gente Que puede después Estar en tu contra Entonces como que sos Amigo de nadie Vos hoy Humberto Amigo de nadie Va a transmitir Durante todo el programa Desde Connecticut Desde Estados Unidos Donde ¿Quién ganó en Connecticut? Que no sé En Connecticut ganó Biden Biden ¿No? Me parece que sí Biden Sí Yes Yes I'm Biden Caminás Ok Decime la frase Que siempre decís en inglés Para coger Oh my god Really? Eso digo primero Y después digo Caminás Son palabras que yo sé Más o menos Y después digo Of course Son palabras con las elementales Con las que te defendes Elementales Elementales Chapuseando se llama Chapuseando Eso Bueno mi vida Oh my god Bueno mi vida Te mando un beso muy grande Espero que esté todo bien Y me vas contando Cómo te está yendo Porque es muy importante Yes ¿Cómo? Oh my god Really? Really? Oh my god Thank you very much Bye bye Humberto Thank you Que importante Que es tener Una persona Es como nuestro Nelson Castro Sí Un enviado Un enviado Alguien que Qué bien la radio ¿No? Cuando se comporta de esta forma Porque aparte Cumple la función Que tiene que cumplir ¿No? Que es llevarnos Al lugar de los hechos Y Humberto Tortonese Es nuestra voz Y nuestros ojos Ahí Gracias a Dios Un periodista Tengo algunas noticias Que iría a compartir Con ustedes El uso obligatorio De barbijo Atención Es ideal Para los infieles Má per qué Hay una encuesta Que dice que Desde la plataforma líder De encuentros Extraconsugales Afirma que Mientras algunas personas Se oponen Al uso de tapabocas El que se opone Al uso de tapabocas Se opone prácticamente A todo Se opone Al tapabocas A la vacuna Se opone A la cuarentena Se opone A todo lo que sea Cuando la gente Va para un lado Y los van para el otro Cierra las escuelas Las quieren abiertas Abre las escuelas Las quieren cerradas O sea Es el contra Que ya Calabró Lo había hecho En su momento O sea Es el contra todo Con argumentos Muy endebles Porque Muy alternativos Algo de medicinas Alternativas Y Confabulaciones mundiales Confabulaciones mundiales Y todo lo demás Esa está en contra De absolutamente todo Para vivir mejor Pero como vive Como el culo Enojado Vive enojado Porque esa persona Supuestamente Tendría que estar Libre de culpa Y cargo Sintiendo que La vida es Esto que tenemos Casi intangible Donde te vas cuidando De todo Porque todo Puede estar en tu contra Pero viven como el ojete Encontrar una cura No es un negocio Encontrar una cura Es un negocio Esto es un La cura Es un negocio Ganó Trump Eso no No puede ser Que gane Trump Y así con el dedo levantado Y así todo el tiempo Frente a todo Donde ven especulaciones Siempre Donde ven conspiraciones La gente que vive Debe tener un nombre Yo voy a preguntar A mi psicólogo Que me gusta mucho Hablar de estas cosas Con mi psicólogo Debe haber un nombre Para definir A esta clase de gente Que ve conspiraciones En todo En todo Que todo el tiempo Está en contra de todo Paranoico debe ser una ¿No? Puede ser No por eso digo Ahí debe haber Una Alguna Porque el tipo que te dice Que hay una confabulación mundial Y te nombra A soros De soros No y aparte Un discurso largo tiene Es decir Ahí tenés que decir Estoy apuradísima No 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 Estoy apuradísima Te meten Trastamiento Que no tienen que ser Y por eso La gente muere Y por eso Estamos acá También por ellos ¿Eh? Dictadura sanitaria Genocidio mundial Ahí está Lo están denunciando El respirador Es el que mató A la gente ¿Qué? Las malas praxis De ustedes Los médicos Están todos bloqueados En contra del médico también En contra de todo Pensaba vos que estudiaste Siete, diez años Para recibirte Enojado ¿Cómo podés decir eso? Ay no No puede ser Que todos los síntomas De COVID Y los tratás Como que si fuera Un paciente de COVID Enojado Despertaba vos que estudiaste Gente muy enojada Ya no llegué Al CBC Tengo dos años De matemáticas Pero vos que estudiaste Y te recibiste Y sos médico No podés decir Que son órdenes de arriba Uy Sos un médico Intensa Vamos Carlos Vamos Juan Carlos Vamos Mabel Vamos No grites más Reina Vamos Mabel Vamos Y siempre hay dos o tres Que le aplauden Y ese se siente Aplaudido Y dice Tengo razón Tengo razón Pero ojo Son los que escriben Manifiestos Ojo ahí Hay una inteligencia Pero hay un chip Que desconectó Hay algo que desconectó Que se corrió Y se corrió Y se corrió Y no hay manera Y sigue Va por ese camino No quiero dar nombres Iván Anadal Va por un camino Que no hay manera No sale No sale Cada uno tiene Que tener las creencias Que quiere Obviamente Pero algunas hay que guardarlas Porque no sabes Hay mucha gente Que está enferma Cuando uno está enfermo Y desolado A veces se agarra De lo que sea De lo que sea De lo que sea Si te agarras De lo que no es Lo que te va a ayudar Y lo que te va a salvar Y bueno Prácticamente Sos como un asesino Cuando no podés hacer Digamos Hay como una conspiración A veces De esperar La magia Desde no sé Desde un chamán Desde Todo te ayuda Pero te cura la medicina Claro Todo Todo te ayuda O sea Si estás enfermo Que sea culpa tuya Estar enfermo Es fuerte No es fuerte Únicamente se enferman Aquellos que emocionalmente Están mal Que fuerte Echarte la culpa A vos Por Por Porque te enfermes Ya me reventó La apéndice Es porque estás nervioso Estás muy nervioso Vos te haces mucha mala sangre Sí pero Llevame al médico ya Primero que me la saquen Y después lo charlamos No es peritonitis Y me complica Y después lo charlamos Pero bueno Cada uno tiene derecho A vivir como quiere A pensar como quiere Pero no Arrastrar a otros Pero que peligroso es Cuando una persona Está Como fuera de eje O se siente Sola Y te capta Alguien Con un discurso así Que te dice Un discurso peligroso Que te dice Sí Es raro Igual yo me planteaba En algún momento Porque la verdad Que Ivana Nadal Me parece una bombona divina Yo que es raro Que no trabajó más Esa chica Como pues Capaz que Telefe lo vio Se dio cuenta No sé Canal 9 No lo está viendo Con Viviana No lo ve Entonces Y te ponen al aire Gente que vos decís Uppalala Mira yo cuando Ayer O sea la lechona presidencial Es fuerte Se ve que te toca En algún lugar Donde te deja Te pegan un ojo Y después quedas como Y ves todo borroso Ves todo borroso Ayer el tweet Apenas Ahora es la vacuna La Sputnik La vacuna rusa Cuando Leí el tweet Que había sacado Canosa De hashtag Yo no me vacuno Pobre Me pareció fuertísimo Pero aparte Porque si vos no querés hacerlo No lo hagas Y si lo querés hacer Hacelo Pero utilizar El chiquito poder Que tenés Para llevar Para tu Llevar a la gente Hacia donde A donde vamos Aparte Porque digamos Uno puede hablar De lo que sea Pero digamos Cada uno Pero ponerse Militarla De alguna forma Es como raro Pero que lindo Que en el medio Del viaje Donde está conduciendo Ponele Un hashtag Yo no me vacuno Decir Pará 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vamos ahí? Pero me decís ¿A quién le habla? Pero debe haber gente Que necesita que le hablen así Y a la que está hablando ahí De dictadura sanitaria Sí, pues claro Le hablan un círculo Un poco pequeño Pero sigo con este tema El uso obligatorio De barbijo Es ideal para los infieles Según una encuesta Afirman que Mientras algunas personas Se oponen Al uso de tapabocas Y alegan que su uso Atenta contra la libertad Personal Otras admiten Que no solo Se sienten más seguras Utilizándolo Sino que además Es de utilidad A la hora De tener encuentros Con su amante La ciencia lo dice Además de proteger Del COVID-19 El tapabocas Es ideal Si se quiere salir Sin ser reconocidos Según un estudio Realizado en julio Del 2020 Por el Centro de Investigación De la Visión De la Universidad Sos vos Juan Carlos Yo me doy cuenta No Sacate el barbijo Que sos vos Pelotudo No soy yo Sos vos ¿Qué? Sos pero No, pero no estás Es para cuidarnos Sos vos Y estás con una mina Estúpida No soy yo Que no me doy cuenta Bueno Como le dijo Este periodista A la mujer Que lo encontró Subiendo un taxi Con una mina No soy yo Y se subió al taxi ¿No es hermoso? En vivo En vivo El tipo estaba Con una mina La mina ya había subido Al taxi Y él estaba Por entrar al taxi La mujer Lo cruza en la calle Lo ve Y el tipo Subiéndose al taxi Le dice No soy yo Lo amo Es fantástico Lo amo No podés decir eso Bueno, pero ahí tenés Que ser un trampa diplomado Un trampa De los mejores De los mejores Me acuerdo una anécdota Del Bambino Veira Que decía que él Cuando llegaba De la trampa Se sacaba Con hombres o mujeres No especificó Si tampoco Si eran mayores o menores Claro, ese es el grave problema No si eran hombres o mujeres Si no si eran mayores o menores Este, se sacaba los pantalones Quedaba en calzoncillo Y iba a la cama Como retrocediendo Dando la espalda Por si se despertaba Que se había levantado A ir al baño Esos personajes Que han sido muy Por favor ¿Cómo se llama esto? Como empáticos con los demás Porque es un personaje muy Simpático Simpático Comprador Totalmente comprador Simpático Agradable Es un personaje divino El Bambino Hasta que pasó lo que pasó Hasta que pasó el horror Claro O sea Pero después de eso siguió Porque hay cierto público Que todavía Es como que corrió eso ¿No? Porque siguió Su camino En los medios de comunicación Lo invitaban para notas Y nunca trataban Porque como Esa simpatía Hace que vos protejas Que lo protejas Si, si, si Y aparte un señor del fútbol El fútbol es cofradía El fútbol Diego 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 también ha sido Un maltratador De mujeres Importante Lo amamos con el corazón Si, si Pero también ha sido Que grosso lo que pasó Con las hijas Y todo lo que está sucediendo Con Diego Si Y tiene que ver con los ídolos Vos sabés que me llevaste A un caso que Se rompió Esa relación Que fue el caso De Carlos Monzón El femicidio fue Como todo femicidio Tan brutal Algo que no para ¿No? En la Argentina Hablemos también De eso No para El ejemplo de la docente Es de la docente tucumana Que denunció durante 5 años Y la mató A un acosador Se había obsesionado con ella ¿Qué les pasa a las provincias Que no se dan Que no le dan No escuchan el ruego de las mujeres ¿Qué les pasa? A las provincias A Capital A todo Pero en estos casos Provincias que Jujuy Tucumán ¿Qué les pasa? Y no para Ayer hubo negra Un caso de un tipo Que fue a buscar A su ex mujer Este A la casa No la encontró Valió al propietario Donde alquilaba Lo mató Le tiró un tiro A la mujer del propietario Porque no estaba Fue a la comisaría Y valió a dos policías Y se pegó un tiro Estamos viviendo Dentro de eso Es increíble Que locura Pero a Monzón no se le perdonó A Monzón no se le perdonó A Monzón no se le perdonó Porque Monzón Era un ídolo popular Sigue siendo un ídolo popular Nadie Eso no tira por tierra Todo lo que logró Y todo lo que hizo Pero no era como Maradona No Maradona tiene Una Sale Unas cosas Y te dice ¿Pero quién se le acerca a Maradona? Nadie se le acerca a Maradona Está como 10.000 escalón Arriba de todo Nosotros porque es contemporáneo Y lo estamos viviendo Y vimos los goles Y los festejamos Y vimos los enchastres Pero Maradona Tiene una parte oscura Pero es totalmente querible Todos tenemos una parte oscura Vamos a decir Todos Todos Si vos intentas rascar Todos en nuestro haber Tenemos una parte Donde no somos los mejores en eso Y somos medios oscuros Vamos a decir la verdad Pero Diego Dio tanto Tantas alegrías Dijo tantas cosas Que uno pensaba Y te dio Amor Y te dio Se posicionó en un lugar Ayer estaban Siempre fue Llevó la bandera O sea Yo lo amo No tengo otra forma Sí, sí Un viral Donde un tipo le cuestiona Eh, vos no estás con los jubilados Le dice Ay, no, no Me mató ¿Qué no estoy con los jubilados? ¿Qué no? Le pegó un frentazo ¿Qué te pasa? Aparte que no se come una No se come ni la puta Me dijiste dos cuadras, Coco Al Coco Tenés razón Le dice el Coco Desde adelante Me dijiste dos cuadras, Coco Que no iba de problema Caminamos dos cuadras Que no iba de problema Y el Coco Y el Coco le dice El Coco le dice Tenés razón Desde adelante Tenés razón Desde adelante Tenés razón Diego Bueno, pero estamos Sigo con lo del barbijo El trampa Porque no me acompaña El sonido No sé que dónde estaríamos Capaz que estamos en otro tema Eh, la ciencia dice Además de proteger el COVID-19 El tapabocas es ideal Si se quiere salir sin ser reconocidos Según un estudio realizado En julio del 2020 Por el Centro de Investigación De la Visión De la Universidad de York En Toronto Y publicado por el New York Times Los barbijos no solo Dificultan enormemente La capacidad de reconocer rostros Sino que además Muchas veces hace que sea imposible Identificarlos El antifaz perfecto Sin dudas En estos nueve meses de confinamiento Los infieles argentinos Tuvieron que rebuscársela En este desafío Descubrieron el beneficio De tener la cara cubierta Según esta encuesta Realizada del 21 al 29 de octubre Del 2020 Entre 3.355 usuarios De Argentina, Colombia y México El 77% de los encuestados Admitió Que usar barbijo Facilitaba sus encuentros Extraconyugales Ahora ¿En serio te vas a encontrar con alguien? Y yo no sé si está covideada Y me la vas a venir a pasar acá No, pero yo mantengo distancia Sí, pero te hiciste Tirar la goma, pelotudo Pero con barbijo Ah, eso tenés razón Está bien Me pongo la barbija Me pongo la barbija Patete la barbija Me pongo la barbija Yo me voy a poner la barboncha Para salir No Además para el 72% de ellos El principal motivo Era precisamente la oportunidad De poder moverse De forma discreta Bueno, una nota Bastante pelotuda Gracias al uso de tapabocas El 57% de los encuestados Cree que ahora Es más fácil encontrarse Con su amante En un lugar público Además el 51% Incluso se atrevería A tener un encuentro Cerca de su lugar de trabajo Y el 32% ¿Sabés dónde se atrevería A tener un encuentro? Cerca de su casa Qué boludo Ahora, ¿por qué le gusta Al infiel Aparte de ser infiel Porque cree estar enamorado De dos personas O de tres O de tres O de lo que sea Le gusta el riesgo De que lo encuentren La audacia El vértigo La cornisa Le gusta la cornisa Le gusta Doblar acelerando Le gusta Le gusta Estar siempre En el límite Y es como que Está esperando Que lo encuentren Pero se cree más vivo Cuando no lo encuentran Cuando está en el límite Que corta el teléfono Y dice No, era el plomero ¿Cómo? El plomero Me está llamando ¿Pelomero de qué? ¿A esta hora? Va a venir mañana Va a venir mañana temprano ¿A esta hora? Sí, ¿viste cómo pierde todo? Es un horror ¿Qué querés comer mi amor? Estratégicamente ¿Qué querés comer mi vida? Uy, eso cosito Cómo me gusta esta poronga Que tenés Entonces así El tipo no cree Que vos lo vas a cagar Mañana con el plomero No se da cuenta No se da cuenta Porque vos que Le tocaste bastante el nabo Le hiciste una buena big mamona La nota tendría que ser No que el engañador Usa barbijo Sino que el engañador No lo para ni la pandemia Nada, tal cual Al engañador Todo elemento Le viene bien Para seguir engañando Se adapta Se adapta Se acomoda Porque es camaleónico Acomoda Acomoda Porque en realidad Lo que más le gusta Es no estar en ningún lado Es estar en muchas partes A la vez Y que los demás no sepan Tiene algo ahí Yo no creo que te enamores Siempre te enamoras de otras O sea, siempre Estás con una Y querés estar con otra ¿Para qué estás con una entonces? Se es soltero, mi amor Se acomoda Se acomoda Permanentemente Es de goma Es de goma Y se adapta a toda la realidad Es así Sí Pero bueno Cada uno elige Si querés estar con un Es una vida de mierda Estar con un engañador Con un tipo que engaña O con una mina Que te engaña siempre Es una vida Pero de verdad Cuando es el engañador Es verdadero Porque también está El delirio Del que cree Que siempre lo están engañando Porque el delirado Que todo el tiempo Desconfía Porque piensa Que lo están engañando Es ¿Con quién hablaste? No hablé por teléfono ¿No hablaste? No hablé por teléfono No estaba hablando ¿Me por eso que hablaste? ¿No hablaste? Para nada ¿Seguro que no hablaste? Pero sos boludo Pero ibas a hablar No voy a hablar No tengo que hablar con nadie ¿No hablaste en todo el día? No ¿En todo el día ¿No hablaste por teléfono? No Toma el teléfono No, no, no Es lo peor Porque la mina ¿Qué hace? Para que el tipo La deje en paz Toma el teléfono Entonces ya después Mañana No es tomar el teléfono Directamente te lo agarra El teléfono Dame el teléfono Dame no Ojalá te dijera dame Está con tu teléfono Se lo lleva A mirar qué hiciste Dónde estuviste ¿Qué haces con mi teléfono? Estoy mirando Nada ¿Pero por qué estás mirando mi teléfono? ¿Por qué hablaste ¿Por qué hablaste con tu mamá 14 minutos? ¿De qué hablaron? Porque me llamó Porque me dijo que tiene cita Pero no, no te llamó ella La llamaste vos Porque primero me llamó Y después la llamé yo Porque no la pude atender Es por una cuestión de la obra social ¿Me das el teléfono? Pará ¿Qué te estás fijando? Estoy viendo unas fotos ¿Qué fotos? ¿Por qué no estoy yo acá? ¿A dónde? En unas fotos ¿Dónde? Pero Escuchame una cosa Escuchame ¿Me das el teléfono? Ya va Pará un minuto ¿Qué tenés que ocultarme algo? Que no puedo mirar tu teléfono Entonces déjame tu teléfono ¿Cuál es tu problema? Que tengo que Porque si no me tenés nada que ocultar Déjame ver Pero Escuchame Estas fotos del 2017 Sí ¿Por qué esta Navidad yo no estoy? ¿Dónde estaba yo? Estás sacando la foto vos Vos son los que sacás la foto Ah, cierto ¿Y por qué no me di vuelta y me di saqué selfie? ¿Me das el teléfono? Ya va ¿Qué querés con el teléfono? ¿Con quién tenés que hablar? No es que tengo que hablar con alguien Me quiero Quiero Terminala En serio Terminala Déjame hablar tranquila Déjame Anda a hacer tus cosas Que yo te contesto cualquier cosa Contesto yo Anda gordo ¿Cómo vas a contestar vos? Anda gordo El otro día me contestaste un mensaje El otro día me contestaste Yo no te lo quise decir ¿Por qué? ¿Quién era una Claudia que te llamaba para qué? Es la secretaria del odontólogo que te dije Te lo pido por favor No me conteste mal los mensajes Aparte contesté de ninguna manera ¿Qué tiene de malos? Es como tu secretaria que conteste mal Contestaste horrible ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Contestaste horrible ¿Quién sos primero? Y pero lo que le pregunté ¿Quién sos? Pero si es mi teléfono Se supone que sé quién sos Bueno, bueno Bueno, ahora parece que tenemos un problemón ¿No es cierto? Dame el teléfono Dale, ya te lo doy Ya te lo doy Déjame que hable un poquito más y ya te lo doy 10 de la mañana con 7 minutos ¿Por qué siempre el mismo tema? No me... No miuta No miuta Eh... Bueno, dale Pongámoslo Pongámoslo Mientes Yo puedo atestiguar Qué tremendo vivir así Todos hemos tenido una pareja de mierda así Ay, qué feo Mientes Yo puedo atestiguar